donde los monjes medievales deciden que la risa es de origen diabólico. Si Juan XXIII fue el papa que reía, Francisco es el papa capaz de hacer reír. Bueno, voy a leer entonces para darle para si no les molesta que el papa entre en este circuito. Es decir, espero que no les moleste. Bueno, el papa, entre otras cosas, mañana empieza la más prolongada de sus giras. Tiene 87 años, casi no puede moverse, el pobre está muy inválido. Lo vemos con frecuencia en los noticieros. Y sin embargo, mañana va a empezar una gira para ir a los siguientes países. Timor Oriental, Papa Nueva Guinea, Singapur, en un plan de dialogar con el Islam del 2 al 13 de septiembre. Va a hablar con el Islam, digo ya, con misioneros y con líderes para examinar cómo es la situación y verla del cambio climático. Es decir, el papa sigue en gran actividad y eso pues es admirable porque él está de verdad muy, muy inválido. Pero es más admirable lo que hizo en los últimos meses respecto al humor y la iglesia. Sobre eso escribo mi columna que se llama Francisco el Humorista. Y digo, mi yerno es lector asiduo de The Economist, mi prima es adicta a las revistas del corazón y mi tío Abelardo, nonagenario y enfermo de Parkinson, repasa todos los días su colección empastada de Playboy y Sofre. A diferencia de ellos, la pasión mía son los boletines de actualidad del Vaticano, en especial The Holy See, Vatican News y Papal Audience. Se publican en varios idiomas, pero como fue monaguillo anterior al Concilio II Vaticano, prefiero la versión en latín. Sus páginas recogen noticias sobre las actividades del pontífice argentino Jorge Mario Bergoglio. En un principio, por el rol mío, puse Jorge Luis, homenaje a Jorge Luis Borges y porque no pensaba que alguien pudiera tener el mismo nombre de Mariette, pero no. Sí lo tiene y el propio Mariette se encargó de cambiarlo y poner Jorge Mario Bergoglio, que es su nombre, de cognomen Francisco. Las actividades son tan espesas y frecuentes que su celibato, más que obligatorio, se hace inevitable, pues ningún matrimonio duraría cuatro domingos con un marido tan vital, tan volátil. Gracias a mi red de información vaticana he podido establecer que en las últimas semanas el Papa ha mezclado severos sermones sobre la paz mundial y la defensa de los inmigrantes, él mismo ha sido de italianos, con la trascendencia del humor. Hace poco bendijo esta virtud del temperamento que, según dijo literalmente, derriba barreras sociales, conecta a la gente, construye cultura común y espacios de libertad, riega paz en los corazones, ayuda a superar las dificultades y el estrés, halla libres en la ironía, denuncia abusos del poder, otorga voz a los olvidados y señala conductas inadecuadas sin diseminar alarma o terror, ansiedad o miedo. Eso es el humor, según el Papa. Pese a lo que señala el jefe de la iglesia, el humor y la religión son términos históricamente contradictorios. Quien lo dude, puede leer la espléndida novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde los monjes medievales deciden que la risa es de origen diabólico. Aunque los católicos normales son más tolerantes con la agudeza que los lefebrianos, los ordoñistas y los musulmanes, la Biblia no se caracteriza por sus episodios divertidos. Con esfuerzo, los asesores de Francisco descubrieron solo dos sonrisas en el Antiguo Testamento. Una, aseguran, la de Dios cuando creaba este mundo tragicómico. Está en Proverbios 8, versículos 30 y 31. La segunda, cuando el Señor anunció a la anciana Sara, mujer de Abraham, que iba a ser madre. Yo, comentó ella con una risita sarcástica. Pero si yo tengo 90 años, olvidaba la carcajada más limpia, la del profeta Daniel, que como muchos de sus tocayos, aquí están de acuerdo los de este programa, era guapo, modesto y simpático. En cambio, mencionaron a Tomás Moro, 1478-1535, santo, jurista, humanista y hombre de Estado inglés, a quien ejecutó Enrique VIII por razones político-religiosas. Al pie del cadarzo, donde lo esperaba el hacha decapitadora, Tomás solicitó al verdugo que lo ayudara a subir la escalerilla. Aclaró, por la bajada no se preocupe, que lo haré por mis propios medios. Moro es autor de una oración artalante, risueño, en que pide a Dios buena digestión y algo para digerir. Lo mismo que buena salud y el buen humor para sostenerla. Bergoglio aconseja el rezo diario de esta oración y el ejercicio de sus recomendaciones. Risas en el Vaticano. He ahí una revolución mayor que la de Martín Lutero hace cinco siglos. Es justo decir que el primer papa moderno que se obresario por su jovialidad fue Juan XXIII, 1881-1963. Tanto que desde 1964, un año después de su muerte, circula un libro titulado Ríe un Papa, con anécdotas sobre este pontífice a quien bastaron cinco años para poner patas arriba la anquilosada iglesia católica. Más que chistoso, Juan XXIII era travieso. Con la complicidad de un cura de confianza, se escapaba en un viejo opel de la vigilancia de médicos, guardias suizos, monjas y sacerdotes, y se iba de paseo al campo o a visitar amigos de la infancia. Alguna vez, un jerarca poderoso amenazó el compinche del Papa con la excomunión, si seguía colitando las escapadas papales, y su santidad comentó, dile al cardenal que si él te excomulga, yo te desexcomulgo. A Juan XXIII lo antecedió Pío XII, un sátrapa sacro, vanidoso y seco, y nos sucedió un cuarteto de papas angelastas. Pablo VI, torturado por su difícil apostolado en la tierra. Juan Pablo I, muerto en oscuras circunstancias, a poco de posesionarse. Juan Pablo II, líder carismático y alcahueta de los pecados de la jerarquía. Y Benedicto XVI, místico y político, a quien doblegó la responsabilidad de orientar la iglesia. Finalmente, de la lejana Argentina llegó Francisco, con la misión de apacentar el monstruoso rebaño de 1.400 millones de ovejas. Sus primeras palabras, como pontífice, ya escondían un guiño. Cito en que recomillas, como sabéis, el deber de un conclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido buscando casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Si Juan XXIII fue el papa que reía, Francisco es el papa capaz de hacer reír, y más importante aún, de convocar y santificar la risa, aquella maldición demoníaca medieval. Lo ha demostrado recientemente. En junio, invitó a 105 humoristas de diversos países y charló con ellos. Acudieron, entre otros, de los más famosos, Doña Florinda, la del Chavo del Ocho, y Julia, Julia, Luis Dreyfus, la Elaine de Sainfield. También Jimmy Fallon, Uppi Wolbert, y Chris Rock. Nadie echó de menos a Don Gedeon, Doña Daniela Jiménez, aunque hay que decir que había tres humoristas colombianas invitadas. Al despedirse de ellos, de todos ellos, el papa pidió, recen a Dios por mí, pero a favor. Dos meses después del encuentro con la aristocracia del humor de masas, Francisco acudió a Hostia, localidad contigua Roma, donde lo esperaba el proletariado del entretenimiento. Un circo de la legua, animado por humildes maromeros, payasos y trapecistas. Allí charló con los artistas y sus familias, y salió también a un grupo de monjas que, como los volantineros, viven en carpas y viajan en caravanas. Las relaciones entre las papas y el mojío, entre los papas y el mojío, son un clásico que remeda, juntado de santidad a los astros del rock y los hinchas. Bergoglio es la estrella del momento, y goza oyendo a las religiosas y haciéndolas reír. Hace cuatro años, en medio de una multitud, una sor africana, le preguntó si podía darle un beso. Sí, pero si no me muerde, fue la respuesta momentánea de Francisco. La monjita estampó el beso en la mejilla papal y se abstuvo obedientemente de morderlo. Dicen que desde las nubes se desgajó el eco de una todopoderosa carcajada. Esa es mi nota sobre el Papa y el humor, tema que siempre me ha llamado la atención y que ha llamado la atención a filósofos, a teólogos y a moristas, naturalmente. Gracias por ver el video.